hola qué tal amigos de youtube bienvenido a este tutorial donde estaremos enseñando cómo crear un botón de donación en paypal ya que aquellos que tengan un canal en youtube en cualquier página web y desea que aporten a su a su trabajo realizado pues les voy a enseñar esta forma de cómo crear un botón de donaciones antes quiero decir lo que pasó aquí abajo por el vídeo y si no se ha suscrito se suscriban y nos busquen todas las redes sociales como sammy pc en instagram telegram en facebook en twitter en google plus en todas las redes sociales nos pueden buscarle y agregarse añadirse para que esté informado en todo lo que hacemos bien comenzamos con el vídeo vamos a nuestro navegador y escribimos donaciones paypal aquí nos saldrá la opción donar el paypal es la primera opción que nos aparecerá damos clic en ella esperamos que nos cargue la página la página bien aquí una vez cargada nuestra página veremos información le daremos un clic donde dice crear botón ahora damos clic ahí está cargando nuestra página bien esta página que dice paso 1 elegir un tipo de botón introducir detalles de pago bien escoge un tipo de botón el que escogeremos será donación ya que lo que queremos es que nos donen con nuestro esfuerzo bien aquí el nombre de la administración podemos poner el que nosotros deseremos que nosotros desearán el ambiente de donación económico si quieren lo ponen, si no lo pongan, bien, la divisa lo escogen la moneda de su localización, en este caso ellos lo dejan en moneda estadounidense, en dólares, bien, los donantes introducen su propio importe de contribución, la marcamos, la marcamos porque no vamos a limitar a la persona que doy la cantidad que yo deseen, bien, marcamos la una, la primera, aquí marcamos la primera también, bien, el paso 2 y el paso 3 es opcional, eso de quererlo pues, lo hacen, por eso es opcional, no es necesario que lo hagan, y le darán en crear botón, esperamos que nos cargue, bien, aquí en esta página, incorpore su código del botón, su página web, pues entonces nos giramos aquí donde dice correo electrónico, bien, y copiamos este código, copiamos este código, lo copiamos, y entonces iríamos a nuestra, nuestra página, web, por ejemplo si vamos a YouTube, si nos vamos aquí a YouTube, si nos vamos aquí a YouTube, vemos que nos cargue la página y abuela, veamos que nos caiga la página, veamos que nos caiga la página, veamos que nos caiga la página, Bien, una vez más tarde de la página de YouTube, nuestro canal de YouTube, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, iremos aquí donde nos aparece el banner de nuestro canal, damos clic en sobre la visita, que nos aparece aquí que es para editar. Una vez no aparezca, digamos, en modificar el link. Esperamos un momento. Ok, aquí, en esta parte, es donde vamos a modificar nuestros vínculos. Bien. Aquí donde dice vínculos, damos un clic sobre el lapicito nuevamente. Y nos aparecerá esto. Vamos a agregar nuestro link del botón de donaciones. Esto sería lo único que tendríamos que hacer para que cada persona que quiera aportar a nuestro canal, en nuestra página web. Puedo hacerlo de una forma fácil. Aquí iremos en nuestro canal de Summit Efect, donde nos aparece el botón donde podemos donar a este canal, y así ayudarnos a que nosotros podamos continuar cada día creciendo con sus donaciones. Quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal. Ya somos 225. Gracias a Dios continuamos subiendo. Gracias a ustedes continuamos cada día mejorando, ayudando a cada persona. Así que recuerden suscribirse a este canal, aquí en la parte de abajo. Y recuerden buscarlo en todas las redes sociales como SamyPC. Y este ha sido SamyPC con otro video tutorial más. Espero haberles ayudado. Hasta el próximo video.